¿Y qué pasa chabelerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Wolfsburgo Y bueno, a ver, lo primero de todo es que ayer, ayer visteis que solo hubo un vídeo Si, tuve un problemilla, vale, estoy, 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 estoy tocado otra vez de la rodilla Bueno, no sé, alguna vez lo he contado en el canal creo Pero vaya, que si no lo he contado, lo cuento ahora El año pasado, estuve desde noviembre, fijaos, estamos a mediados de octubre y el año pasado fue en noviembre Encima, 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 encima Bueno, a principios de noviembre, de hecho fue el 2-3 de noviembre Me lesioné de la rodilla y hasta comienzos de junio no me recuperé Vale, y van 8 meses, ¿no? Sí, 8 meses prácticamente 7-8 meses van Que estuve lesionado con la rodilla, vale Parece que he recaído No, 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 no sé todavía Tengo que esperar, pero creo que he recaído Y ayer solo pude subir un vídeo, porque ayer estaba jodido, estaba jodido Bueno, de hecho estoy grabando este vídeo el mismo día que solo he subido un vídeo En vez de subir, en vez de grabar este vídeo En vez de grabar un vídeo para subirlo este mismo día lo estoy grabando ya para mañana, ¿no? Para ir bien de tiempo y todo eso Pues bueno, además de que iba mal de tiempo, me pasa esto de la rodilla y ya se jode todo un poco, ¿no? Quien dice un poco dice mucho Eh... Sí Estoy jodido Espero recuperarme, espero que no sea nada Pero pinta mal Ya os lo digo yo Bueno Esto a muchos nos interesa, a otros sí Yo lo he contado He contado, he explicado un poco por qué no hubo ayer dos vídeos Y... nada Eh... comenzamos hoy ¿Qué pasa hoy? Pues que tenemos que ir por un lateral izquierdo He buscado la mayoría de los que me habéis dicho, ¿vale? Eh... a ver, a ver, a ver, a ver... Están por aquí, ¿vale? Sí Están por aquí todos Eh... y he mandado oferta por los que he podido ¿Cómo que por los que he podido? Pues sí Pues que es que tenemos tan poco dinero Que es que hay algunos que no nos llegan Y para intentar traerlos cedidos Cedidos Así que he intentado con Wendell, con Yuri, con Tejero Porque Amner no está Amner no está en el juego Sí, estaba el año pasado, pero este año no está No me preguntéis por qué Y con Maxwell, ¿vale? Curzawa es caro Eh... bueno, es caro Tiene un sueldo alto Contrao igual Baba igual Bueno, Baba no Baba es que está cedido ya Baba es que está cedido en el salque Entonces no puedo pillarlo cedido, lógicamente ¿Y ahora qué? Pues nos vamos con el primer partido Que es contra el Augsburgo Vamos a comenzar la liga Y... Espero comenzarla bien, ¿vale? Espero Espero, equipo Espero Comenzarla bien El Augsburgo es un rival duro, ¿eh? Es un rival complicado el Augsburgo Pero aún así Creo que tenemos posibilidades de ganar Vale, marca Usami Y falla un penalti Ricardo Rodríguez Y se lesiona atrás Oye, ¿pueden pasar más cosas en 10 minutos? ¿Y pueden pasar más cosas negativas? No, no pueden pasar más Gol en contra Penalti fallado Y lesión Oye, pues empezamos bien la liga, ¿no? Sí Han sido los 10 minutos de la muerte Se ha liado Se ha liado Gol en contra Penalti fallado Y lesión Qué bien Perfecto No, perfecto Perfecto Siete días Ah, me baja la valoración de manager Wow Pierdo un partido y ya me está bajando la valoración de manager Vale Me gusta Me gusta, sí Me parece increíble Me parece increíble, sí Me parece muy increíble A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué hay...? Claro, tal que no está entrenando, claro Es eso Es eso Es eso Vale, pues a ver Vamos a poner a alguien a entrenar Estoy mirando así por encima Vamos a poner a Arnold, por ejemplo Está siendo un episodio bueno Está empezando bien el episodio Sí, está empezando bien el episodio Sí, sí, sí Bueno, vamos a esperar a ver si viene algún lateral izquierdo accedido Porque el que tenemos A mí no me gusta A mí no me gusta Pero si me lo tengo que quedar Pues me lo tengo que quedar Y ya está Pero, a ver Si se puede sacar algo mejor Pues saca algo mejor Vamos a continuar No queda mucho mercado De hecho queda dos días Oferta de cesión aceptada Claro, tejero Pero tejero que media tiene A saber A saber qué media tiene Tenemos oferta por Luis Gustavo Que voy a rechazar Luis Gustavo es clave en este equipo Lo que me faltaba ya Vendrá Luis Gustavo A ver a quién iba a poner yo ahí Vale, tenemos aquí a tejero Pero vaya, a ver Para traer Cedido tejero Subo un jugador del filial Sinceramente Vale Sinceramente ¿Encontrará un güey con Naldo en el salque? Pues espero que sí Espero que sí Naldo Naldo nos vendría muy bien ahora para el equipo Pero bueno No tienen intención de ceder a Maxwell Ni a Yuri Ni a Wendel Ni al que he rechazado antes Vale, pues nada No podemos traer a nadie Cedido No pasa nada No pasa nada Porque esto Nos metemos aquí un poco Ajustamos esto Ajustamos esto Ajustalo 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 Vale, por ahí Por ahí anda bien Y traemos Un ojeador O dos Los que hagan falta Nuevo ojeador Vale Los mejores no puedo ficharlos Está muy bien todo Está siendo increíble esto Está siendo increíble esto Bueno, tenemos ahí a Tejero Vale Vamos a esperar Vamos a esperar Quedan horas Quedan horas del mercado Podemos vender a alguien Y con esa venta Pues Fichar a un ojeador ¿Y el aboguín o no? Es otro que no va a irse No, se queda Joshua 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 No, no sé cómo se dirá Si escucháis ruido de fondo Me están jodiendo, tío Me están jodiendo, ¿qué hacen, tío? Viven animales aquí Sí Animales, animales 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 Completamente Ocho horas Vamos a seguir avanzando Venga Vamos a seguir avanzando un poco No llega ninguna oferta Tenemos jugadores transferibles, ¿verdad? Tenemos jugadores transferibles, ¿verdad? Tenemos jugadores Sí, tenemos cuatro, cinco, seis Tenemos seis jugadores transferibles Entre ellos Menaglio Por el que podemos sacar bastante Pero es que esto es el FIFA Que aquí no llega con oferta De las, hombre En la vida real Llega con ofertas Por todos los jugadores Del mundo En el FIFA no En el FIFA no No, 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 no Es que en el FIFA no Pues en el FIFA no Y ya está Tenemos un mensaje ahí Vamos a echarle un ojo Oferta por Draxler Pero queréis mandarme una oferta Por alguno de los seis jugadores Que tengo transferibles Dejadme a Draxler tranquilo Que sea el mejor jugador del equipo Dejadme tranquilo, anda Draxler, jugador que Hizo una gran eliminatoria Contra Madrid La Champions La temporada pasada Hizo un gran partido de ida Después de la vuelta La vuelta llegó Carvajal Y ahí Ahí no pasó ni una vez Draxler Vaya Se fue del campo Creo yo Fingiendo una lesión Porque la lesión esa De Draxler A mí me sonó a cuento A mí me sonó a cuento No sé a vosotros Pero yo cuando vi Que Draxler se tiró Dijo Dije Se ha cagado Se ha cagado Se ha cagado de Carvajal Y para mí fue así Para mí fue así Para mí La lesión esa La supuesta lesión Que tuvo Draxler Ahí en la En el partido de vuelta Para mí fue fingida Completamente Completamente fingida Es que no Yo no No me la creí Yo no me la creí Lo mismo después Si se lesionó Tampoco Tampoco estuve atento Después a ver Si la lesión fue Fue real o no Pero para mí fue cuento Bueno Que ha cagado el mercado Que no hemos vendido A ninguno de los 6 jugadores 6, 6 Estamos hablando De 6 jugadores Cero ofertas Pues nada Habrá que ajustarse Voy a poner El máximo A presupuesto de traspaso No está al máximo Vale Máximo 2.730.000 No sé Si me va a dar Para fichar A alguno Ah Que van cambiando Es verdad Bueno Vamos a pillar Este de un millón Y Y no voy a pillar A nadie más Porque Ahora me cuesta Montar la red de los jugadores Vale Me cuesta montar La red de los jugadores Esta Vamos a Vamos a montarla En España Me cuesta 300.000 Como veis ahí Y ahora me da Para fichar a otro Si me da para fichar A otro Vale Pues este Montamos una red de los jugadores Ahora Lo mandamos A Alemania Espérate Alemania 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 aquí Joder Es que ¿Sabéis qué pasa? Que me estoy poniendo muy nervioso ¿Por qué no puedo hacer el ruido? Vamos a hacer como que no pasa nada Tío Pero es que Es que Sé que se está oyendo en el vídeo Seguramente O a lo mejor no A lo mejor no se está oyendo Nada en el vídeo Y yo estoy aquí perdiendo la cabeza Pero yo sí lo estoy oyendo Y a mí sí me molesta ¿Vale? Ah, no pasa nada No pasa nada Bueno, vamos a continuar Tenemos que Bueno, ya hemos empezado la liga El segundo partido de liga Cuando Cuando llega Vale, está aquí Colonia de local Vale, después tendremos El Hoffenheim de visitante El Dormund en casa Ese partido es clave Es clave ganarlo Es clave ganarlo Porque el Dormund es rival Es rival directo Rival directo por Bueno No te creas No, no, no te creas El Dormund está por encima Ese partido del Dormund Yo creo que es lo mejor Que podríamos hacer Es sacar un empate Sinceramente Vale, vamos a poner hasta A entrenar Que ya ha vuelto Y Arnold sigue Con un entrenamiento doble Vale, no me parece mal No me parece mal Y os digo por qué Porque le queda poco Para llegar a 80, ¿vale? Cuando llegue ya a 80 Lo cambiaremos Está así que lo suyo Sigue entrenando Joder, ya ha llegado a 80 Pues vale Joder, han subido 3 Subido en mayor Borja a 74 Arnold a 80 Y Gerhard A 78 No sé cómo se pronuncia Si alguien sabe cómo se pronuncia A ese jugador Que me lo deje en comentarios Que por cierto Leo todos los comentarios Tío, leo todos los comentarios Que Hay gente que se piensa Que no leo los comentarios Porque no los contesto Contesto los comentarios Que hay que contestar, ¿vale? Los comentarios A los que me decís jugadores Y todo eso No los contesto Pero son comentarios que leo Y después uso para mis vídeos ¿Vale? Así que Muchas veces lo he visto Ahora no Pero hace tiempo Sí que Sí que veía a la gente Que me decía eso de De que yo no leía comentarios No sé qué O que no contestaba comentarios Tío, leo todos los comentarios Lo único que los comentarios En los que me dejáis Consejos sobre jugadores Y todo eso Pues a lo mejor No los contesto Pero porque los uso Para el propio vídeo ¿Vale? No sé Es que Si tengo que estar dando las gracias A todos los que me dejáis Jugadores Y todo eso Pues No, no, no De abasto Pero vaya Es algo que yo agradezco siempre Ya lo sabéis No sé que viene esto Pero bueno Hork ha subido 83 A ver Me parece bien Alguien más que haya subido Alguno habrá subido ¿No? Arnold tiene 80 Arnold tiene 80 Y puede que ahora sea titular ¿No? 26 años 25 Arnold está para titular Arnold está para titular Por delante de David ¿Por qué? Porque Arnold es más joven Y ya sabéis que yo me decanto Por la juventud ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que más progresan Y Arnold tiene más posibilidades Que Didavi Por ejemplo De llegar a 81 Bueno De llegar antes a 81 Vamos a cambiarlos Y listo Vale Benaglio al final se queda en el equipo Casteles ha llegado también a 79 ya Así que Realmente ya Benaglio Tercer portero Y tercer portero Que debería haber salido del equipo Pero no ha salido del equipo Tenemos ahí Schaffer Schaffer este con 75 Tío Que no me gusta nada No me gusta nada Schaffer Lo siento mucho Pero es que es muy malo Tío Es que es muy malo Es que es muy malo Es muy malo Que Borja tiene menos media Pero que es Borja Tío Que Borja te marca dos goles Y hace falta en un partido Bueno Vamos con el partido Vamos con el partido Tío Vamos con el segundo partido Del episodio de hoy Contra Colonia Hemos empezado más la liga Hemos empezado más la liga Con ese partido Contra el Augsburgo Pero podemos ganar ahora Colonia Y bueno Remontar un poco la situación Marca Arnold Que le doy la titularidad Y me corresponde Con un gol Y Draxler También Draxler El mejor de jugadores del equipo Que marca el segundo gol Vale Lesión de Iñaki Williams Pero entra Borja Entra Borja Entra Borja Pero esa lesión de Iñaki Williams No me gusta nada Vale Marca Mario Gómez el tercero Arnold el cuarto Marca Jogic Para Colonia Y 4-1 acaba esto Acaba Acaba muy bien Vale Joder Pensaba que no Que no funcionaba el mando Que no Que se ha quedado sin batería A ver Pillamos el cargador Aquí un momentillo Y No sabía que le quedaba Poco de batería Bueno No pasa nada Tampoco he perdido mucho tiempo Aquí conectándolo Mando 4-1 hemos ganado Y estamos 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 ya Sextos Vale Arnold Arnold Vete de aquí Compañero Ya has entrenado suficiente Iñaki Williams Bueno Ahora veremos El alcance de la lesión Que más Que más Que más Que más Vamos a meterle Entrenamiento doble atal Me parece bien Defensa ya está entrenando Vamos a entrenarle pases Para mí Para un defensa Para Para mí A ver Para mí Para mi opinión Quiero decir Para un defensa Lo más importante Es la defensa Y luego los pases El tema de regates Lo voy a totalmente secundario Podemos incluso Meterle Entrenamiento doble A este A Gerhardt O meterle un poco De entrenamiento A Hung Vamos a meterle Un poco de entrenamiento A Hung Que tiene 26 años Pero tiene todavía Lo de jugador prometedor No me preguntéis Por qué No me preguntéis Por qué Porque no lo sé Pero vaya Si tiene jugador prometedor Quiere decir que con los entrenamientos Le va a ir bien Y va a subir Pero Espero Vale No espero mucho Pero Que suba 78 A lo mejor 79 En algún momento Que llega a 80 Quien sabe Por aquí tenemos informes De estos Laterales Que Que veíamos antes Pero nada Dos semanas de lesión Para en Jackie Williams Uff Es duro eso Es duro eso Es duro Nadie ha dejado de creer A Horn Cierto Horn era el portero Del Colonia Era Horn el portero Del Colonia Y ahora es el portero De nuestro equipo Y va a serlo Por mucho tiempo Porque Visteis que lo fichamos Con 82 y media Es un jugador joven además Y ya ha subido a 83 Es un jugador muy bueno Vale Ahora tenemos el problema De Jackie Williams Es un problema Esto de Jackie Williams Vale No voy a ocultarlo Es un problema Es un problema Pero Yo creo que le podemos Encontrar una solución Sencilla Entre comillas Tenemos ahora el partido De Hoffenheim Fuera de casa Y después el Dormund ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Pues me da bien Que vamos a hacer Hoffenheim con suplentes Con dos huevos Con dos huevos Me lo voy a jugar mucho Me lo voy a jugar mucho Pero es lo que hay Es que es lo que hay Hoffenheim Wolfsburgo Y vamos con suplentes Pero es que quiero ganar Al Dormund Quiero ganar al Dormund Y para ganar al Dormund Tengo que ir con lo mejor Y aun yendo con lo mejor No descaritéis una derrota Marca Blasikowski Empezamos ganando esto Bien tío Pero se lesiona Gerhard Gerhard Madre mía ¿Cómo estás hoy? Con los entrenamientos Ahora lesionándote Empata a Zuber Ese gol no Ese gol no Ese gol no me gusta nada Han quitado a Borja ¿Pero cómo quitaba a Borja? Bueno marcas Chaffer Chaffer tío Eres el héroe Chaffer 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 Te quedas hasta final de temporada Dicho queda Dicho queda Chaffer Te quedas hasta final de temporada Ese gol ha sido clave Ese gol nos da Dos puntos claves Nos da Dos puntos claves Y si Sé que por la victoria Nos dan tres Pero Lo voy a explicar Para que no lo entienda ¿Vale? Por la victoria Nos dan tres Pero a ver Teníamos un empate Que nos daba uno Tres menos uno Dos No sé por qué Explico esto Tío No A ver Parece que no Parece que no Pero después hay gente Que dice tonterías En los comentarios Tío Después hay gente Que dice tonterías En los comentarios ¿Vale? Era necesario Era necesario Explicar eso Bueno Gerhard este Pues está Está tocado Arnold ya ha dejado De ser un jugador prometedor Ha llegado a 80 de media Y ya está Ya no es jugador prometedor Me parece bien Vale Pues a ver A quién ponemos a entrenar Voy a poner el castel Venga Al segundo portero Que suba 80 de media Al menos Vale Seguimos con los entrenamientos Y Joder Me pica la oreja Sí, sí Me pica la oreja Tío Sí Está siendo un episodio Está siendo un episodio raro Yo he tenido un día raro Hoy Un mal día He tenido un mal día Hoy Lo digo en serio He tenido un mal día Hoy Jugador lesionado ¿Quién? Ah, bueno, sí ¿Quién no? ¿Cuánto? Dos meses Dos meses Gracias, Mr. Schaffer 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 Por mí no estabas aquí Por mí no estabas aquí Pero ya que estás aquí Te voy a dar oportunidades Y Y Lo has hecho bien, tío Te he dado oportunidades En el partido de antes Lo has hecho bien, tío Lo has hecho bien, Schaffer Y te has ganado un sitio en este equipo Al menos Hasta el final de temporada Tampoco nos vamos a venir arriba Schaffer Vale, pues Tenemos el partido contra el Dortmund El partido El bueno, el bueno El partido bueno El partido bueno contra el Dortmund Que está por delante El Augsburgo también El Augsburgo Yo lo he dicho antes El Augsburgo es un buen equipo, tío El Augsburgo es un buen equipo Está cuarto Ha ganado dos partidos Y ha empatado uno Yo no lo decía de coña antes Vale, tenemos el momento por delante El Augsburgo El Bayern El Hertha El Bayern Leverkusen El Bayern de Múnich El Dortmund Y después tenemos por ahí El Hoffenheim El Hoffenheim Que llevaba dos partidos ganados El que ha perdido dos Es el nuestro Y después Más equipos que deberían de estar Por ahí arriba Y que no están El Salke Y el Mönchengladbach Que han empezado mal Que han empezado mal Pero no dudéis No dudéis Que van a remontar Bueno, de momento Estamos en sexta posición Y tenemos que acabar Entre los cuatro primeros Está a un punto, ¿vale? No es que estén muy lejos Pero siempre hay que tener cuidado Blazikowski va a ser el sustituto Lo ha puesto al juego Y no me parece mal Y nos enfrentamos al Dortmund Uno de los rivales más complicados Y un rival Que seguramente Se va a ir con algún punto de aquí Y más después de esto Y más después de esto Tarjeta roja Para Luis Gustavo Tarjeta roja Para Luis Gustavo Estamos aguantando con diez Marca Villariña Empata sur Es lógico Bueno Para estar con uno menos Muy buen resultado Hemos sacado Empate a uno Contra el Dortmund El segundo rival Más complicado El rival más complicado Es el Bayern El segundo es el Dortmund Sin duda Contra el segundo rival Más complicado de la liga Hemos sacado un empate Con diez jugadores Prácticamente desde el inicio Del partido Así que se puede decir Que es un buen resultado Dada las circunstancias Se puede decir Que ha sido un buen resultado Luis Gustavo Luis Gustavo Se ha ganado un pequeño castigo Bueno de hecho Ya lo castiga la federación No lo voy a castigar yo también Que tampoco estamos aquí Para castigar a jugadores Si esto fuese en Madrid Mira Pero no es en Madrid Es el Wolfsburgo Y no estamos aquí Para castigar a jugadores A ver Luis Gustavo Está sancionado Iñaki Williams Lesionado Y nos enfrentamos A Werder Bremen Werder Bremen Que después habrá Una semana de descanso Ahí esa semana de descanso Y será un partido Contra el Mainz en casa Pero yo creo que va a ser Este el último partido Del episodio Nos enfrentamos A Werder Bremen ¿Vale? ¿Cómo estamos? Estamos cuartos Estamos cuartos Estamos cuartos No estamos mal A ver El Bayern No saca 5 puntos Pero es el Bayern El Bayern va a ganar Todos los partidos Prácticamente El Dortmund No saca 4 puntos Con un partido más El Leverkusen No saca 3 puntos Con los mismos partidos Y después tenemos Por ahí también Al Hertha Y al Wolfsburgo Empatados No sé si habrá Algún equipo más empatado Pero De momento Estamos bien Estamos cuartos Como tenemos que estar Vamos a por la victoria Contra Werder Bremen Y una victoria aquí Pues Nos ayudaría A seguir manteniéndonos A seguir manteniéndonos En el top Blasikowski Es de nuevo el recambio Parece que Blasikowski Es el recambio natural Bueno No es que lo parezca Es que es el recambio natural De Iñaki Williams Y el juego lo ve así Y Blasikowski Responde con goles Joder Así sí Blasikowski marca el primero 0-1 Vamos ganando Acaba la primera parte Estamos ya en la segunda Y esto Lo tenemos que ganar Esto Lo tenemos que ganar Por favor Tío Es que no se empatan Todos los partidos Empata Junuzovic De penalti Y marca Blasikowski Y marca Blasikowski Joder Vámonos Ahí ha estado Tío Ahí ha estado Blasikowski Qué crack Qué crack Tío Cuba Cuba Te lo ha sacado Cuba es el mote De Blasikowski Vale Que además lo estaréis viendo En el fondo En el fondo No pone Blasikowski Pone Cuba Porque es el mote De Blasikowski Es más corto Y nos beneficia a todos Ahí os veis ya la clasificación Bayer primero con ¿Una derrota? ¿Contra quién ha perdido? Contra Hamburgo Ojalá Este Bayer no es imbatible Este Bayer no es imbatible Lo mismo nosotros También le podemos sacar Cuando juguemos en casa Una victoria No, no lo sé No lo sé Ya lo veremos Después el Dortmund Segunda posición Un punto menos que el Bayer Un punto más que nosotros Y el Everkusen Un punto más que nosotros También empatado con el Dortmund Nosotros de momento Empatados con el Herzog Con el Augsburgo Y ya está Con nadie más Vale Pues hemos tenido Un buen inicio de temporada A ver Bueno, sí, sí, sí Se puede decir que ha sido bueno Primero ha sido Clavel Schaeffer Con ese gol ahí al final Después Vlasikowski Con ese gol ahí al final Otra vez Parecemos el Madrid Y Después pues También ha estado Partido del Dortmund Con la expulsión Con el empate Que hemos sacado un empate Con un jugador menos Está muy bien Y con la derrota Ahí fuera de casa Contra Augsburgo Que es lo que No me ha terminado de gustar demasiado Pero Augsburgo Ya os he dicho Es un equipo fuerte Nos ha sacado Han conseguido sacar Los tres puntos En nuestro enfrentamiento Y nada Estamos a dos puntos Deliberato Con cinco partidos Que parece poco Que parece poco Pero que esta liga Son 36 partidos Ya hemos jugado Prácticamente Una sexta parte Y estamos cuantos Bien de momento Bien de momento Tío, no se puede pedir mucho más Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós